Hola bienvenido nuevamente al canal de clasesdeguitarra.com.co en la lección de hoy voy a mostrarte una forma de estudiar las escalas que te va a permitir entender mejor la estructura, comprender qué notas tienen las escalas y ubicarlas en el instrumento, si quieres aprenderla te invito a ver la siguiente lección Cuando uno se está iniciando en la guitarra generalmente la forma en la que uno aborda las escalas es a partir de patrones, a partir de digitaciones y esto en sí no es malo porque la verdad es muy práctico, si yo tengo una figura digamos para la escala de do mayor, esta figura y yo sé que este mismo esquema, esta misma figura la puedo poner en cualquier otro traste y me encuentro una escala mayor, por ejemplo si la traigo aquí, al tercero me encuentro la escala de sol mayor o si la traigo aquí al noveno me encuentro do sostenido mayor o mi bemol mayor aquí en el once, pues se hace realmente práctico y uno puede terminar trabajando las escalas únicamente de esta forma, el problema que tiene hacer esto así es que uno no sabe qué notas está tocando, entonces a mí me dicen toque la escala de re mayor por ejemplo pues yo vengo acá, pero esta escala realmente tiene re mi fa sostenido sol la si do sostenido re, tienes dos notas alteradas y por qué es importante saber esto, porque si tú estás tocando en la escala de re mayor y te piden que hagas un solo y tienes un acompañamiento que hace re, sol, la, por darte un ejemplo, lo primero que tú deberías saber es qué notas tienen estos acordes, digamos en el caso del re re fa sostenido la, porque estas son las notas que tú vas a estar buscando durante la improvisación cuando estés en ese acorde, vas a tener que acentuarlas, entonces importante saber uno que notas tiene el acorde, ahora qué notas tiene el acorde en relación a la digitación que yo estoy haciendo puede ser muy útil también, re fa sostenido la, re fa sostenido la, re, ahí está el acorde que yo estaba tocando acá, entonces uno tiene que buscar siempre acentuar las notas de los acordes y tratar siempre de moverse entre ellas cuando está haciendo la improvisación y en ese punto la digitación ya no nos va a servir tanto porque no vamos a poder tocar las notas para arriba y para abajo si tenemos que ser conscientes de lo que estamos tocando, o sea nos toca aprendernos las notas de la escala en el instrumento y su ubicación y eso es justamente lo que vamos a empezar a hacer ahora, una de las cosas que me gusta hacer a mí para estudiar escalas es trabajarlas en patrones de dos cuerdas, esto porque también te vas a ir dando cuenta te permite hacer frases de velocidad, entonces si tú tienes una escala como la escala de fa mayor que es fa sol la si bemol do re mi fa, digamos que la tomamos aquí en la sexta cuerda, arrancamos desde aquí mira fa sol la si bemol do re, ese será nuestro patrón de dos cuerdas y lo que vamos a hacer ahora es tomar esto y moverlo a la segunda nota en este caso sol sol la si bemol y en la siguiente cuerda también nos vamos a mover hacia adelante do re mi y vamos a la segunda cuerda a la segunda nota que tocamos hicimos fa sol la sol la si, ahora la segunda nota es la, vienes al la y haces la si bemol do re mi fa ahora desde el si bemol que es la segunda nota que tocamos si bemol do re mi fa sol ahora desde el do do re mi fa sol la ahora desde el re re mi fa sol la si bemol mi fa sol la si bemol do y acabamos de hacer la escala de fa mayor en este grupo de dos cuerdas ahora podemos hacerlo en cualquier grupo de cuerdas pero mira lo que vamos a hacer voy a hacer ahorita en lo que sería cuarta y tercera y mira lo que voy a hacer no voy a tomarla desde el fa, o sea no vamos a hacer esto mismo porque lo que estamos evitando es aprendernos digitaciones voy a tomarlo desde lo más grave que me permita tocar la guitarra en este caso que lo más grave que puedo tocar la cuerda al aire re mi fa sol la si bemol que sean notas de la escala ahora mi mi fa sol la si bemol do fa sol la si bemol do re sol la si bemol do re mi la si bemol do re mi fa si bemol do re mi fa sol do re mi fa sol la y re mi fa sol la si bemol las personas que siguen el canal en los videos de escala ya se habrán dado cuenta que yo tengo el hábito de ir diciendo las notas y usualmente las voy pensando cuando estoy estudiando y esto me ayuda muchísimo a clarificar la ubicación mira qué pasaría si yo fuera a hacer esto en la segunda y la primera cuerda con esta escala yo haría aquí do re mi empiezo desde el do porque es que esta cuerda es un si la segunda cuerda es un si natural y mi escala tiene si bemol entonces como yo arranco esta es la nota más grave que puedo tocar en este caso sería do y aquí hacemos do re mi fa sol la re mi fa sol la si bemol mi fa sol la si bemol do fa sol la si bemol do re sol la si bemol do re sol la si bemol do re mi la si bemol do re mi fa sol do re mi fa sol y hemos trabajado la escala en grupos de dos cuerdas este es un recurso muy útil y apto a mostrar qué más cosas puedes hacer con él antes de continuar quiero invitarte a suscribirte al canal aquí estamos publicando semanalmente lecciones de técnica teoría repertorio cosas que van a ser muy útiles para tu formación musical entonces ya sabes dale click al botoncito rojo suscríbete y continuemos algo muy interesante que puedes hacer con este ejercicio es no trabajarlo en cuerdas consecutivas sino hacerlo saltando cuerdas dejando cuerdas de por medio por ejemplo tomemos la escala de re mayor re mi fa sostenido sol la si do sostenido re eso básicamente nos quedaría si lo hiciéramos en la sexta y la tercera cuerda nos quedaría así fa sostenido sol la vamos a la tercera cuerda la si do sostenido sol la si si lo sostenido re la si do sostenido do sostenido re mi si do sostenido re re mi fa sostenido do sostenido re mi mi fa sostenido sol re mi fa sostenido fa sostenido sol la mi fa sostenido sol sol la si esto es chévere porque le quita a uno digamos la linealidad a los solos cuando uno está comenzando a hacer solos generalmente le pasa que termina haciendo casi que la escala en orden, si estás en una figura de estas cuando tú empiezas a trabajarlas de esta manera es interesante porque comienzas a visualizar que hay la opción de hacer saltos comienzas a ver la escala diferente lo que vas a ganar con este ejercicio que es muy importante es que vas a empezar a visualizar la escala diferente ya no la vas a ver como un patrón fijo sino vas a comenzar a verla por todo el instrumento y créeme que por lo menos a mí me pasa que uno empieza a ver como agrupaciones de dos notas por todas partes entonces no comienzas a darse cuenta que esto para esta escala está disponible y estas figuras a dos cuerdas son muy comunes en los solos porque uno se va moviendo por la escala hacia adelante y hacia atrás usándolas entonces digamos que es algo que te garantiza de utilizar muchísimo y el hecho que lo trabajes tú desde las cuerdas más graves como te mostré, desde las notas más graves que te permite la escala perdón como te mostré, tiene un plus porque tú estás resolviendo aquí no solamente la escala de re mayor en este caso sino su relativa estás resolviendo también si menor entonces vas a poder improvisar tanto en re mayor como en si menor o en cualquier escala mayor que estés estudiando con su relativa y lo vas a poder visualizar por todo el instrumento te sugiero que hagas este trabajo con la hoja random aquí te dejo un vídeo para que trabajes con la hoja random es una excelente herramienta para hacer este ejercicio muy bien espero esta lección haya sido de tu agrado aquí te dejo una lista para que puedas seguir complementando toda esta parte de las escalas que están tan importante para nosotros los guitarristas entonces ya sabes practica mucho cuídate mucho y nos vemos la próxima semana con una nueva lección